Es una suerte el poder disfrutar en la exposición nova del Festival Internacional de la Mar de Músicas, en el ámbito del arte, de esta exposición en el Museo Arqueológico, en nuestro Museo Municipal, que por cierto hoy hemos sabido que además es el museo preferido por el artista de Cartagena, hay otros muchos, pero mira, Charris prefiere, y será por algo, esta exposición de nuestro artista internacional, Ángel Mateo Charris. Es verdad que desde el principio, cuando presentamos la exposición Nova en Arco, pudimos demostrar al mundo, como suele hacer la Mar de Músicas, la oportunidad, la suerte, el cómo la organización del Festival, todo su equipo ha sabido entender que en esta situación de pandemia había una oportunidad única para centrarnos en nuestro país, en España, en las diferentes versiones e interpretaciones de España, pero hacerlo también dando la oportunidad de poder visualizar la obra de cartageneros internacionales, ilustres, grandes embajadores de nuestra tierra, como es el caso de Charris. Bueno, esta exposición podría estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y sin embargo, tenemos la suerte de poder, hasta el 12 de septiembre, disfrutarla aquí en Cartagena y en nuestro Museo Arqueológico. En Pacífico vamos a ver 34 obras sobre papel, una pieza grande y unas cuantas cerámicas de los años 50 y 60 españoles, que componen mi visión del Pacífico, ¿no? Basada en hechos reales, podríamos decir, basada en imágenes que yo he ido tomando en todos esos viajes por el Pacífico, desde Hawái, Nueva Zelanda, Las Marquesas, Tahití, y componiéndolo con una clave imaginativa, ¿no? Todos esos tiquis, esa imagen del primer hombre, del semidiós este que todas las culturas polinesias tienen y que suponen como las representaciones del primer hombre, ¿no? La mezcla entre lo natural y lo cultural, ese choque y esa visión de la luz también de los mares del sur y de la imagen del paraíso ese perdido para lo occidental que se ha ido creando a lo largo del tiempo con los artistas, escritores, Stevenson, Gauguin y hasta los diseñadores de tazas de vales polinesios de los años 60, que por cierto, muchas de estas tazas que tenemos son del Huayquiqui, que mucha gente de Cartagena conocerá por ser un bar de referencias de esa época.